Amor, señores, que empezamos relajando como una chicha en cuarentena para alegrarle las tardes todos los días. Antes de la denuncia durábamos como cuatro horas más que acabadas. Sí, sí. Pero gracias a Dios estamos aquí por Azúcar 89.1 para todo el país y el resto del mundo, claro. Como debe de ser. También estamos transmitiendo a través de YouTube, de Facebook. Si usted quiere vernos, solamente tiene que sintonizar o suscribirse a cualquier de las páginas. Rafa Boba TV, Rafa Boba TV, en YouTube y en Fanpage, en Facebook Rafa Boba TV y el local de la risa, que esa página es de un servidor. El local de la risa, donde subimos cosas de humor 100% como este programa. Muchachos, yo no tengo tema hoy. Yo no tengo tema. Yo lo que le voy a hacer una anécdota que me pasó hoy y de ahí vamos vamos a a desglosar eso. Yo estaba en una ferretería en el día de hoy. ¿Verdad? Entonces, el pana que me estaba atendiendo le sonó el teléfono le sonó el teléfono y él no lo levantó. Parece que está dañado, no sé qué es lo que pasa. Le puso, lo cogió, lo puso en altavoz de esos teléfonos que son de oficina. Él lo cogió y se puso el teléfono y acercó el oído al teléfono. Señores, pues yo iba a acercar el oído también. Inconscientemente, yo iba acercando el oído también al teléfono. El entrometido inconsciente. Exactamente. Yo no sé en qué rango yo cargo a decir de comeboca, de entrometido o de llevavida. Es un hábito que tienen lo que tenemos nosotros los dominicanos de estar comiendo boca. Digamos, no los dominicanos porque he visto en otros países, digo, lo he visto en otros países porque lo he visto por televisión cuando hay un accidente para ponerte un ejemplo. Oye, yo no sé por qué todo el mundo se para. Tú eres paramédico. Entonces se paran y entonces cada rato se llevan dos o tres de los que están parados mirando ahí. Es una maña del dominicano. Igual que los pleitos. Los pleitos también. Se dan un lío. Y tú ves la gente mirando los pendejos que se están tirando machetazos, tirando tiro. No solo eso, sino que coge, si suena un plomazo, para allá que coge todo el mundo coge un plomazo. El dominicano es el más bacano. El más bacano. Oye, me está lloviendo y tú no ves un arma en la calle. Nadie estuvo en la calle. Pero que estén tirando tiros, botella, piedra y palo, para que tú veas. Solamente para que tú veas. Todo el mundo se moja. Se moja. Todo el mundo se moja porque todo el mundo se tira a la calle. A ver, todo el mundo sale. No, si está lloviendo, la gente no sale. El agua le hace daño. Le hace daño el agua. Pero la gente cree que el agua mata más que un tiro. Sí, sí, ya lo saben. Entonces, ustedes son nuevos ricos. Yo sé que hace mucho que ustedes no cogen carro. Pero ustedes se han visto la gente que se pone a leer la conversación a uno en el celular. ¿En los carros públicos? Sí, en todas partes. Mira, mira ya he leído. Tú acabas de darme en la sensibilidad. Yo le tuve que decir a un señor, ¿quiere? Yo me quiero ya. ¿Usted quiere seguir leyendo? No, contéstele usted tenga si usted quiere. No, 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 no. Y es tan, tan, que él dice que no estaba leyendo el teléfono. Yo viéndolo, yo viéndolo, que muchas veces, él solamente le faltó que pusiera la quijá en mi hombro. La quijá de él que la pusiera en mi hombro y que diga, súbele un chido el teléfono, no estoy viendo bien. Solamente le faltó eso. Hay una manera de delatarse cuando sucede eso. Ajá. Tú sabes que a veces uno se pone a mirar el video de esos videos que son chistosos. Y el que está al lado está viendo si el que está al lado está viendo el cosa, se traía de la risa y tú haces así, mira, como que me dice, ven acá, ¿y de qué te se ríe? Es verdad, es verdad. Y es que tiene media hora viendo lo que tú... Tú sabes, tú sabes lo que yo hago en ese caso, que yo lo he hecho, yo lo he hecho, me ha pasado como en dos ocasiones, dos o tres ocasiones me ha pasado, que busco de Google una mujer en cuera. si yo sé que está haciendo yo lo hago así, paw, ok, ah, ok. Pa, 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 pa. Le volteo el teléfono y agarro pa, 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 pa. Fui, ahí se lo pongo, coge ahí ahora. Yo en el metro le leí. Me pasó con una señora. No, porque no le voy a poner a un hombre con una señora que lo hago, ¿eh? Ajá. en el metro yo leí una conversación que uno se mete a veces en el personaje porque fue tan triste yo me sentí tan mal con el muchacho que ellos no querían que yo se dejara como señores uno come boca también yo tenía una vecina mira en esa ventana ahí mira ahí colindaba una vecina se mudaron y yo sufría los pleitos de ese hombre si porque uno muchas veces uno muchas veces yo bajaba el televisor para oírlo loco oye yo te tengo una anécdota yo lo he hecho yo te tengo una anécdota yo te tengo una anécdota yo te tengo una vecina vamos a mandar saludos nosotros cada uno manda un saludito sin nada de mito aquí no cojo la de mito saludo a Vicky saludo a Vicky saludo para China yo tengo una vecina yo tengo una vecina José Loalbero espérate pero espérate espérate déjame decirte no estoy hablando no estoy hablando pero ya él ya él ya él saludo saludo para saludo para José Loalbero mi ex vecino ok ay santo se dejaron Guayubín yo sufrí dale dale oye yo tengo una vecina que cuando yo llego a mi casa eso era donde yo vivía cuando yo llego a mi casa donde mi mamá que voy a verlo viejo cuando yo le digo mami y por qué usted no me llamó para decirme que le faltaba una pastilla ella puede estar viendo televisión en su casa y ella se para oh porque ella espera que se le termine para después estar diciendo que ella hace falta la pastilla oye y ella puede en su casa y se para a responderme lo que mi mamá tiene que responder no nos relaje ok vamos a ya están escuchando a los oyentes están escuchando vaya preparando vaya preparando si usted tiene un vecino o si usted hace eso usted puede llamar o marcar o llamar dar nota de voz a través del 829-649-2721 829-649-2721 estamos hablando del come boca ya entre metido un voluntario entre metido entre metido come boca que involuntario lleva vida no si no espérate no es otro tema ese otro tema el lleva vida es otro tema hoy estamos hablando del come boca del come boca recuerda que van ahí hay llamadas hay llamadas hay dolientes hoy hay dolientes si en coro buenas buenas si estamos hablando del come boca oye eso es terrible el marido no el marido es un show cada rato viernes sábado y domingo y el sufriendo del otro lado el hombre se va solo a ver fría para la calle ajá pero una pregunta usted usted como 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 buen vecino si porque oye la cosa uno se denomina buen vecino cometerse que no le importa usted no ha hecho el rol muchas veces de consejero no la primera vez lo hice después me lo hicieron al medio jajajajaja él quería dividir dividir la relación yo de chismoso divisor si porque eso es lo que pasa con los vecinos que pelean mucho usted lo jala y usted va usted va como un como un mediador como agripino usted va y le dice vengan acá mis hijos ustedes no han pensado cambiar su forma de vida oye oye con el swing que tú vas y la mujer le dice y a usted que le importa eso métase en lo suyo ¿ah? métase en lo suyo que deje comiendo boca sigue hablando abajo murmura el hombre muchachos en esta casa en esta casa soy yo pero una pregunta una pregunta si usted quiere los sacos fuera del aire fuera del aire lo vamos a sacarlo fuera del aire no él se fue no mi amor yo te voy a llamar y es fácil y usted me va a dejar me dir que no déjame decirte Guayubin que lo que más sufren son esas el come boca el que pierde en esos pleitos de marina siempre pierde siempre va abajo ya elito tiene una buena ya elito tiene una buena ya elito la mujer te dice llámalo no no estamos llamando que lo coja él no me va a dejar con esa no don cójame el teléfono que no somos locos si él piensa que no que no que no que no vamos a hablar lo vamos a acercar llamándolo a él porque él no me puede dejar a mí a nosotros en coro y a los 2 millones 425.600 900 464 gente que están escuchando el programa y viéndonos están 2 millones 3.624 44.95 gente viéndonos viéndonos a través de las plataformas de las redes sociales tú sabes que te dice Guayubin que la vecina te dice que tú oyes la conversación después que tú le diste el consejo porque ella acaba con el chisme para allá para acá sí, sí, sí que tú tú quieres dividir la relación y el tipo dice esta casa yo puedo hablar duro aquí porque esta casa la pago yo oye sí me ha pasado el Comeboca es el primero que opina en una conversación de dos personas cuando tú estás hablando con otra yo estoy hablando contigo dime Guayubin pues sí como te sigue diciendo hablando de todo Guayubin ¿cómo está la familia? oh, la familia está bien dice el Comeboca esa familia de ese hombre está excelente espérate en Coro Buenas en Coro Buenas ok dice dice un oyente en Coro ¿qué es lo que? un saludo para los panas de la empanada Doña Chicha tiene que decirnos dónde es Doña Chicha la empanada Doña Chicha y mandar una factura a la administración y mandar una factura por el comercial sí ok wow qué heavy empanadas Doña Chicha ahí estamos ubicados en ahí mismo donde la fríen Yaelito Soria tú sabes que las conversaciones de los bancos son de Comeboca Guayubin ¿conversaciones de qué? de la fila de los bancos hay gente que se conoce pero hay uno que ya se fue y entonces se mete uno en el tema de atrás dos gente más para atrás y se mete en el tema ¿hablar contigo? mira Eury mira 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 Yaelito y mira Eury y escuchen los 2.424.694.42600 y 94.32 por mucho se lo no oiga antes oye tú quieres tú sabes el error más grande de los bancos es cuando ponen esa fila hacer la culebra que va a dobleu la fila tú colinas dos veces con el jablador con el jablador con el sí sí entonces él Comeboca cuando van parejito ahí está bien pero cuando siguiente dos tres que están de cola en cola ellos se van hablando por encima de ti el que está delante de ti te da te da un te da un un brazo para él para él hablar con el tipo que está ahí atrás él dice dime no no aquí muchachos yo salí tarde a trabajar anoche una conversación que a ti no te importa porque si es un chimesito está heavy yo me he tirado yo me he tirado yo me he tirado Comeboca en los bancos que he opinado yo he opinado en los bancos yo he opinado tú eres Comeboca tú quieres tú quieres Guayubin tú quieres una gente que se conozca que conozca más personas que un mensajero mira muchachos mira muchachos pero oye cuando se juntan dos mensajeros en una fila tú tienes que ponerte un audífono el punto es que el mensajero conoce a otra persona ¿verdad? porque eso la otra persona que está hablando con el mensajero el tema de ellos se fue por hace rato el mensajero sigue viene y se lo coge para él el tema y arranca a hablar con el mensajero conoce que no conoce oye ahí es donde más tú conoces gente porque ahí tú te haces amigo de todo el mundo mientras tú tienes la fila si hubo un tema en común que comienza todo el mundo a opinar ya tú sabes siendo tu hermano ya tú sabes mi hermano y nos vemos cualquier cosa es un placer ustedes se han topado con el comeboca mayor del banco de la fila del banco que es el señor pensionado que tiene 70 años y él no quiere que lo pasen adelante porque se siente joven o sea él tiene 70 años y si tiene 50 para hacer su fila que él es pensionado y él dice no porque en los tiempos de Trujillo yo me acuerdo como ahora eso no se ve esa delincuencia están hablando de una noticia están hablando dos personas allá de una noticia que dijeron en las redes sociales que hay pasó algo que y él te dice a ti te mira yo yo no sé cómo eso pasa ahora porque yo me acuerdo cuando yo era guardia mire ¿cómo usted se llama? ya arranca ahí Rafael y entonces cuando él empieza a comparar tu nombre Rafael así se llama un compañero mío de la milicia pero bobadilla de la bobadilla ¿de dónde? cuando tú le dices el apellido exactamente porque él te busca comparación de cara él te busca comparación de cara que ahí fue que ya se jodió todo ahí hay que cerrar el banco y sentar una mesa tú eres de los Pérez del Cibao porque tú tienes la cara igualito a fulano de tal ese señor era compañero mío a Salomón sí le tengo una pregunta le tengo una pregunta calientica antes que se me olvide yo quiero saber cuál es el cómo que le llaman que se le desarrolla más el sentido el sentido el sentido que se le desarrolla más el comeboca vamos a ver una pregunta contéstenme el audio el audio claro el audio oye yo no he visto una gente que escuche más que un comeboca tú un comeboca tú puede estar a un kilómetro y tú dices una cosa y ya viene no la cosa no es así eso es lo que te dice eso es lo que te dice Guayubin Guayubin ya se nos tiene en conversación con el hombre del banco espérate pero oye eso espérate para decirte allá donde hace la doblegura fila es verdad esa vaina no pasaba en este país esa nomás se ve en este país y arranca por ahí está allá atrás no claro que sí porque en el banco tú puedes hablar lo más bajito que tú hables y se escucha está limpiando allá atrás está limpiando y ahí viene la discusión porque entonces quiere colarse porque se quiere meterle conversación al otro y ahí viene el pleito ey 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 mírate lo que se quiere colar no 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 porque como vos que se respeta él dice yo voy aquí y se sale y coge para allá y coge sí yo voy detrás del que tiene el boliche azul detrás de él entonces el señor ya empezó en el banco ya empezó con como usted se llama porque para decirte el nombre yo me acuerdo que esas cosas no pasaban anteriormente no eso no pasaba en los tiempos míos no eso no pasaba ¿cómo te llama? Rafael ay Rafael Rafael así se llamaba un compañero mío que lo fusilaron nos dieron dos tiros ya la vaina comenzó ahí pero usted usted no es usted no es eh 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 Fernández no 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 Bobadilla Bobadilla oh Bobadilla pero de qué ¿cuál es de los Bobadillas de San Francisco de Macoré? son de esos eh sí de ahí usted debió conocer a Yuyu no yo no lo conocí ¿de dónde Yuyu? de su sitio oye de su sitio de por ahí sí no me he conocido y respetado de ahí ajá y y y ok no yo no lo conocí qué raro ¿qué edad tú tienes? yo tengo el año ¿te hacen un cuestionario? sí espérate no yo tengo 38 años ¿38? pero usted era un carajito a esa edad ya ya de ahí que cuando ya desde que él empezó ya de ahí cuando yo tenía tu edad ay usted era un carajito muchacho era un carajito cuando yo tenía tu edad a mí me engancharon obligado porque cuando cuando Trujillo existía había que uno que se enganchase obligado porque no es como ahora yo te voy a dar mi especialista en esa vaina en meter la cucharita ajá lo uber y lo tacita ay mamacita ay dios mío ya si tú metiste una conversación con tu esposa y tú dijiste como que la vaina está incómoda si la vaina está difícil y arranca por ahí fíjese señores no malo uber malo uber que lo tacita no 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 Eury no 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 malo tacita no oye digo yo yo no 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 yo tengo mis razones yo tengo mis razones para decirlo bueno no perdóname yo no he cogido yo no he cogido uber los uber tienen tendencia a que tú le des cinco estrellas por lo tanto ellos se pasan de amables entonces pasan a ser molestosos porque entonces por meter por ganarse el aprecio tuyo de que mi me trató bien conversó conmigo y todo eso para que tú le des las cinco estrellas ellos te meten más conversación de la cuenta te lo digo a un uber tú no le puedes decir ni que está nublado porque la arranca y te dice la vaina por aquí se inunda y arranca por ahí oye ya bueno yo como le dije yo no he tenido la oportunidad de coger uber y no no soy rico no lo que pasa es que es una compañía una compañía nueva y yo lo que lo que tengo para cuando no tengo vehículo un nuevo rico tú eres y ahora ahora ya él ya él vengo con el tacita normal con el tacita que tú pagas una tarifa ese tigre cuando te monta a ti y te dice a dónde te va a estar el sitio si el tigre quiere llegar rápido porque ya tú le pagas ya tú sabes que tú tienes una tarifa agarra y arranca por ahí y déjame decir que una cosa es poca en la conversación que te meto yo te voy a decir pero perdón perdón Eury el taxista que tiene la conversación la tarifa fija lo que pasa es una cosa es que por ejemplo tú vas llamas por los taxis valga la cuña y ellos te dicen ah mira es un servicio cuánto es la tarifa son 150 por ejemplo ese tigre llega lo primero que llega matando y quiere salir de ti matándose también porque ya son 150 pesos y a ti no le importa el Uber tiene la ventaja de que tú sales digamos ahora no porque ya eso lo implementaron diferente que tú salías y depende el tiempo que tú te cogías y la distancia te decían son tantos era que te cobraban exactamente ok 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 entonces lo que te digo el Uber tiene tiene cosas tiene una un tú le das cinco estrellas tres estrellas depende cómo te trates ok ok como le dije yo no he cogido Uber no tengo la la experiencia pero en los taxis convencional taxis que tú llamas que porque yo no sé si es que la hora de los taxis son diferentes a la de reloj mío no sé no sé nos vamos a una breve Laura Pausini cuando regresemos prepárese que nos vamos para la calle a coger llamada y nota de voz porque en breve seguimos en coro eso como le decía yo no nunca he cogido Uber porque eso es que es una aplicación etcétera etcétera señores pero eso taxista eso taxista normal es lo que yo ay ay yo te voy a contradecir yo te voy a contradecir en algo que parece que los taxistas que tú has cogido no son mala fe si tú no conoces el sitio para donde tú vas él va a andar contigo y te va a conocer todos los sitios ricores andan todos si no te dio tarifa y tú no conoces el sitio prepárate que tú vas a coger no déjame decirte una cosa yo estoy de acuerdo contigo pero eso sucede cuando tú no le pides tarifa al tipo al operador tú le dices ok mira cuánto es la tarifa son 110 ya tú sabes que tú vas a pagar 110 ok mira a mí me dijeron 110 y ellos te llaman ahí mismo al tipo con lo entrometido de Uber que yo ya le he conocido a la familia a dos o tres sé cuál era si ya le salieron malas oye si son 185 pesos yo espero mis 15 pesos ahí sentado en Uber en Uber normal no lo dejo que se vaya con los 15 pesos pues ya yo te aguanté espérate espérate en Coro buenas ¿cómo está? ¿cómo está? hey la tenía mucho la mamacita que no llamaban la mamacilla sí pues que ahora hay un lío con la cosa de que lo que no estaban ya están ahí tienen un lío grandísimo ¿y qué lío tienen? que están poniendo a lo que no estaban y quitando a lo que estaban ah sí entonces de que que van a meter preso a uno que decía de que que si yo voy para Santiago y cojo abonado no vengo abonado voy a Pocho ¿y cómo están ustedes? oh aquí en Coro mamacilla ¿cómo que llaman? en Balbacoa ay dios mío Teresa Balbacoa ¿sí por qué? ese tipo tiene ese reloj desorganizado porque es igualito que yo yo vivía delante de mí y ahí me mudé para atrás de mí entonces me cansé de vivir atrás de mí me mudé para delante de mí ahí me mudé para el lado mío durante tres años viviendo allá el lado mío y ahora yo me mudé para encima de mí espérese mamá mamá que vamos al aire vamos al aire espérese espérese vamos al aire para que se vuelte la rutina estamos en Coro señores ya estamos 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 de vuelta de vuelta de vuelta aquí en el programa hecho para que usted la pase sumamente bien y decimos en Coro buenas hola mamá ahí tenía mucho que no llamaba ay Dios mío Balbacoa Teresa Balbacoa estamos estamos bien que hay muchos problemas en el país si no pero los problemas nosotros le buscamos solución para nosotros no hay problema para nosotros tenemos solución mire yo lo que quiero saber si ella yo lo que estaba sé quién quedai ahora lo que los que quieren entrar no pueden porque que están averiguando de que quien es quien y cuál es cuál yo no sé eso es un lío que hay y no de ropa un lío y no de ropa yo lo que estaba diciendo que hay un señor que quería ser dueño del país y le decían no usted tiene el cerebro desorganizado usted no puede que uno que usaba una remua es que tiene la mullerita abierta uno que usa una remua que como corta así que era que no sé una remua mire Teresa estamos hablando estamos hablando hoy del comeboca usted le ha dado siempre óyeme las abuelas son la medicina para el comeboquismo wow que palabra eh las abuelas las abuelas daban unos tapabocas unos cocotazos y unos jalones de oreja que ustedes ven esta oreja mía grande y es por eso eh Teresa usted a los nietos suyos cuantas veces usted le llegó a jalar las orejas por comeboca yo había un vecino que le decían boca hueca mándale un saludito dice boca hueca cuando yo tenía cuando yo tenía amores con Aquiles y nada más vivía comiendo boca esos arroz Aquiles, ay no, pero una pregunta, él comía boca y se metía porque una cosa es tú comer boca y meterte también no, pero antes no se comía eso, ahora que yo veo que la gente en Semana Santa se va a los ríos a comer ese jocico no, pero no, no es eso no, no es eso es comer boca, o sea, que estén hablando y se meten lo que no le importa y usted hable y se quede embelesado, hay gente que come boca con la boca abierta ¿qué le ha pasado eso muchacho? ¿lo han visto? y que mande saludos yo tengo una vecina que realenga que vive en eso comiendo boca y metiéndose metiéndose en todo lo que no le importa yo no tengo una yo me imagino que usted no acepte a esa mujer en su casa yo no lo acepto pero ya va ¿qué voy a hacer? señores, una pregunta ¿el come boca no tiene vergüenza? ¿el come boca no tiene vergüenza? no mira, lo único que el come boca tiene no es que el come boca no tiene vergüenza el come boca siempre va a las siete a tu casa se come el desayuno la comida si tú no lo dejas quieto te traga la cena y el come boca siempre es hablado hablado es sí, porque hay come boca y ya lleva y trae el come boca tiene todas vamos a decir la característica vamos a decir la rama del come boca el come boca que no lleva y trae no es un come boca el come boca no tiene vergüenza para contar para salir a contar ¿cómo es, Eurio? que el que come el come boca que todo el mundo no tiene vergüenza va a estar desgraciado sí, es verdad le tienen odio el come boca del barrio espérense, mamá que están hablando los muchachos el come boca del barrio si trabaja medio tiempo porque le sobra tiempo es lo que tiene en sus tiempos lo que más tiene es tiempo yo no entiendo como incluso hay gente que lo han botado de trabajo por come boca eso va a estar llevando y trayendo habladores pero eso se vende aparte una pregunta, mamá ¿qué profesión o qué usted trabajado o su marido mantenía? yo lo oficio de la casa como ama de casa cuidar fuego y cocharle comida a los animales yo no sé ahí está es que por whatsapp la tumbaron en coro buenas llegaron los monstruos 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 los dueños del programa en coro no, tú sabes tú eres nítido como siempre comiendo boca como es y tú Roberto come boca a ver aquí comiendo boca escuchándolo usted como debe de ser mira bueno ya tú lo escuchaste estamos hablando hoy del come boca entonces Roberto tú sabes que hay personas hay personas en la vida que se dedican al Jevitrai claro se dedican sabe que es un arte espérate yo no sabía esa muchachos oye que come boca es un arte ustedes lo consideran eso así tú sabes por qué te lo digo por qué porque lo come boca con el oído tienen sabor y huelen no no mira muchachos pero ven acá no 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 de lejos yo dice ahí como que están cocinando barro con leche y está lejísimo Roberto Roberto sin la negra comiendo boca Roberto a sinceridad a sinceridad vamos si tú quieres te saco del aire para que no te escuchen porque no me gusta que los oyentes del programa se difamen si tú quieres te saco del aire pero yo quiero que tú me digas a mí tus vecinos alguna vez tú has tropezado tú oye oye lo que pasa oye lo que pasa que el que no el que no se asume como come boca dice no yo sin querer escuché lo que estaban diciendo oye oye esto sin querer lo escuché lo que estaban diciendo y me quedé ahí para ver para ver porque porque si yo si yo no si yo no lo escucho con mis oídos yo no lo creo eso eso lo dice el come boca que no asume que el come boca Roberto en algunas ocasiones te ha pasado a ti que los vecinos han tenido su pleito y tú has escuchado cosas que no son debidas escuchar y tú lo has tirado para adelante sácalo del aire usted sabe que eso siempre pasa Roberto yo quiero hacerte una pregunta Roberto es una cosa seria porque tú siempre estás en coro en iglesia tú no te escuchas de los muchachos Roberto dime tú no te escuchas de los muchachos no no te escuchas ah ok Eury te va a hacer una pregunta a través de mí yo quiero hacerle una pregunta a Roberto ¿cuánto come boca del grupo dice Eury que cuánto come boca hay del coro del coro cuánto come boca hay por decreto a ustedes lo nomino como lo come boca ven coro oye viejo si la boca es la mentura que traigan los platos Yaelito te tiene una pregunta Roberto ustedes quieren saber si hay come boca en su barrio pónganse arreglado un motor en la calle o levanten el bonete del carro mier que nací ay 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 y te opinan de lo que tienes con el carro Roberto dice Yaelito que si tú quieres ver lo que es el come boca levántale un bonete al carro o ponte arreglado un motor en el barrio lo primero es que si tú le levantas el bonete oye yo le he levantado el bonete señores señores déjame salir del aire espérate va a mandar saludos ya estamos fuera del aire vale yo le quiero mandar saludos al vecino del diablo que tiene que bajar y llevárselo estamos fuera del aire ya estamos que entre nosotros muchachos ok yo tenía yo tenía una jipetica y la jipeta de vez en cuando tenía como no sé el temortato había que echarle agua para usted la roja la roja sí entonces entonces yo cada vez a veces obviamente no todos los días le levantaba el bonete al aguagua para echarle culan o o o o agua agua deja agua 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 lluvín que es lo que tú vas a decir que echarle culan echarle tu lo digas culan no 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 después que yo supe que el agua el agua cosa no 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 eso era cuando yo era pobre muchachos que pasa el agua está loco el señor le echaba agua mineral a los vehículos nadie nos está escuchando yo puedo decir eso entonces boa salía de su casa con el ombligo de tetera y el bigote de brocha que lo caracteriza y decir oye chequea esto vecino que fue le dañó la guagua no vecino yo le dije a usted el martes pasado que es que yo le he hecho agua porque muchas veces se me calienta y no he tenido tiempo para ir a darle eso y dice si porque mira que es lo que pasa y el pone el codo de él encima de la puerta que está abierta a la puerta del chofer mía y la pone ahí y dice no porque mira que es lo que pasa préndela para ver que es lo que le tiene no porque no te dañan o sea yo le estoy echando agua para salir llévate de mí y préndela ah pues tú estabas ya listo pues tú estabas ahí vamos comiendo boca dice el llévate de mí préndela digo yo sí ok prendió déjale un ratito que coja el agua que absorbe el agua digo yo vecino yo me tengo que ir yo tengo que ir yo tengo que ir a grabar no salga así no salga así que se te puede fundir el motor oye oye vecino y gracia digo yo no vecino que no es que no tiene nada oye como suena y él él ponía su oído en el boleto y dije espérate 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 acelera acelera vecino digo yo mierda que va y yo no y no ponerle un cambio cuando lo acelero para ver si me lo llevo de parihuela como dice ese vecino es lo que se preocupaba por ti guayuín y tú y mi amor pero si yo te dije a ti la primera vez cuando me lo preguntaste y me lo dijiste no vecino esta guagua lo que tiene es eso que a veces se caliente y para prevenir porque yo lo que hacía la guagua se me calentaba como se me calentó como dos veces y yo para prevenir lo que hacía era que tenía el el tanque donde cogía el agua o el culan y la tenía siempre a nivel ¿me entiendes? para no para que no me pase de nuevo era simplemente completándolo ahí come boca quequilla ese me quillaba ese me quillaba vamos a hablar espérate vamos a hablar vamos a hablar vamos a hablar tú vas a coger programa para nosotros nada más ahora sí ya 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 oye oye guayuín espérate dime Roberto tú sabes que hay dos centros de información en los pueblos la vecina igual la vecina igual bueno bueno en ato mayor perdóname escúzame en ato mayor está el principal centro de información que se llama azúcar 89.1 no no muchachos ese le queda chiquito ¿a quién? ¿a quién? hay una más potente que azúcar no muchachos no la vecina de los bares ella es listo muchachos escuchármela porque tú sabes cuál es el problema por ejemplo se pasa en el programa tuyo ni lo quiera Dios que ahí lo escucha ajá viene está bien pero la vecina tiene un pez entero no se preocupe vecina que yo la escuché y yo le digo todo lo que pasó guau 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 oye guayubin es una cosa seria que te voy a decir ajá oye si tú quieres sacarme del aire ah no pero ahora mismo que no quiero que te invitan el libro dale mira tú no sabes que yo tengo un pana ajá que que él ay Dios mío como lo dijo no tú estás fuera del aire tú nada más nada más escúchame yo no le voy a decir pero mire ese pana mío tiene una vecina ajá esa señora ni duerme ni come ni ve para saber todo lo que pasa en ese lugar Dios mío ya estamos fuera del aire tú puedes hablar tranquilo que nada más estamos tú Eury y ya él y yo y ya ya te tiene una pregunta respecto a esa vecina dime ya él hermano que más que más el oye de la vecina espérate espérate dice 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 ya él que qué más tu amigo oye de esa vecina pero déjame yo he escuchado una enfermedad que le dicen el pasmo el pasmo sí sí cuando la gente se pasma sí sí claro claro pues fíjate que ella me salió un pasmo porque era friturera vino de su trabajo y estaba cayendo una guita esa noche pero no aguantó la curiosidad y salió a brecha guay tú sabes tú sabes que yo tengo una señores en el único país que la gente sepama es aquí en el único del mundo la gente que la gente sepama es aquí y no cae nieve y se cayera y no cae nieve no 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 Dios sabe cómo hace su cosa Dios sabe cómo hace su cosa porque señores señores si nosotros sufrimos el cambio de temperatura que pasa en los Estados Unidos que hoy está ahora mismo tú estás sudando ahora mismo son las 6 y 49 tú estás sudando del calor y a las 52 tú estás titilitando del frío gracias a Dios que aquí no te ese 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 déjame decirte una anécdota especial de un entremetido involuntario ajá guayubín allá había una citroën berlingo ¿una qué? una guaguita ok se iba a vender ya el comprador estaba ahí guayubín con los cuartos ya probado la guagua por favor no lo diga no lo diga probó la guagua vino el vecino esa guagua le salió buenísimo al vecino pero la bomba del gasoil eso está en Europa eso no hay eso no aparece guayubín y el vecino que va a vender la guagua se le paran las dos orejas como Bob Boni así de que tú eres mecánico y le pregunta vecino usted mecánico dice no pero yo tengo un amigo que sabe que tenía un vehículo de eso y mire y mire el hombre que cogió más lucha yo no sé cómo usted ese motor cuando usted sale para allá para Barahona no se lo fundió porque el amigo mío pero con el señor ahí con el comprador ahí con el comprador ahí y el comprador en el medio en el medio como una brújula mirándole la cara al vecino y al vendedor al vecino y al vendedor y cuando el vecino cuando el come boca le dice no porque esa guagua yo la coloco bien yo tenía un amigo que tenía una de ellas el comprador mira para donde el come boca entonces cuando el vendedor habla mira para donde el vendedor le dice ajá ajá ok y que usted dice y el vendedor mira el comprador dime Jay tú que hasta la lavaste antes de que te fuera el tipo para allá hasta qué amorola la goma la lavaste mi amor tú le pusiste aceite de coco a la goma para que brille pero mira lo que mira lo que pasa con ese come boca que ese come boca cree que te está ayudando que te está ayudando al vecino que las piezas aparecen en Europa ah no no se preocupe que todas las piezas de ese vehículo aparecen en Europa que sea zaroso está bueno de arrancarle la cabeza dime Roberto dime disculpa que cae uno que tiene diarrea aquí pero no sé que no se ríe así entonces que vaya vea acá te lo digo porque es flojo no no es que uno no se puede reír si está flojo de ahí no 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 ya salió corriente ya salió corriente ah ok 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 pero una vez hace mi joven pasó yo vendí un motor y cuando llega el comprador que está probándolo viene un carajito como de ocho o nueve años y me dice por fin va a salir ese pieza yo me imagino Roberto que te lo compró de una vez te compró de una vez el motor de una vez el motor es chulo el tipo bueno muchachito a ver ya ese encanto y el negocio se cayó se fue y el carajito vuelve como a la media hora y no vendita el motor digo mira saca el carajo dice ya mil pesos menos oye oye pero chequea chequea que el niño pensaba que que le iba a dar 10 pesos que le iba a dar 10 pesos de la venta ya lo lloro ey ey yo señores yo creo yo creo que con eso se nace porque así así se come boca así porque una pregunta el come boca se mete también en las conversaciones ajenas porque hay come boca que son discretos yo creo yo creo que eso es lo que hace el come boca guayubi mete en conversaciones ajenas oye no solo se mete no solo se mete sino que añade yo te hice pero oye hay come boca tan especializado ajá que te cuento que una vez yo estaba en el banco gestionando un asunto de un préstamo ajá y estoy sentado ahí negociando y el come boca se metió tanto que terminaron dando de préstamo él y a mí me tocaron pero oye el come boca es lo que dice Roberto añade si si añade añade por ejemplo te voy a poner agarran a Auri preso ajá ¿verdad? y él va a este cuento lo que le queda si no él va a este cuento agarraron a Auri preso y loco él andaba con Roberto y lo encontró pero no fue la policía oye bien fue la dirección pero lo encontró con una vaina en el bolsillo que no era de él porque ¿dónde va? pero que fue por lo que le queda que lo agarran a él sí y ya le encontró una vaina que no estaba sí 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 y una pregunta el barrio entero lo sabe ya para finalizar estamos casi en la parte final antes de antes de que tú no quites yo tengo un puentecito di lo que tú vas a decir ajá antes de finalizar señores el come boca no puede dar noticia que se murió un familiar de alguien el come boca no porque el come boca no puede no puede aguantar las ganas por ejemplo tú sabes que cuando se le muere familia a una gente que la gente sufre del corazón hay que darle la noticia al paso decirle mire hacerle el cuento del gato ¿te acuerdas? el gato que se murió de la vaina ok eso mismo el come boca no señores una vez tuvieron que no que amarrarlo pero que trancarlo en una casa prácticamente para que no le dieran una noticia a una señora de allá que se murió una gente pero dígansela dígansela oye dígansela es que yo sé que yo sé que ella se va a sentir mal si ella oye yo la conoco a ella quien quien más quien es mi amigo que yo de ella dígansela vengan él no la metió al medio entero él le dice limpia la casa que por la nota grave la dejaste con el lío dime Roberto o tienes ropa negra si si dime cuando se murió mi abuela allá apareció un come boca a dar la noticia a mi mamá y le dice prima la vieja tiró el tiro ya lo velo oye que discreto oye dime usted acuerda del cuento del perro y la mujer canadiense del panamio que el perro se fue primero que él ah si 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 está aquí el hombre oh y no se ha ido para Canadá hey 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 hi how are you everyone hey hey you four and then lo read ay estamos hablando inglés pene say you four and then click hey and now it's glad you're here what oh my god what do you say why do you say why do you say why do you watch estamos hablando inglés hey dale a tu salve Robert gracias el coro de Robert se acabó esto yo tan activo con nosotros siempre 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 señores lo que pasa es lo que pasa es que Robert ustedes dicen ah no que dura mucho pero ajá si ustedes no llaman no puedo decirle Robert hay una llamada ahí o no no había llamada no había llamada Robert mrs dime ya listo no no estamos terminando y falta lamentable entre mentiras y falta exactamente falta todavía ese tema hay que seguirlo mañana no mañana porque oye el come boca tiene muchas ramas que no las llegamos a decir ok hay el come boca que tú que hace que tú le cojas odio porque aparte de comer boca tú estás trabajando y no te ayudas él se come la boca él lo que hace es que te quita el trabajo a ese tema hay que agregarle lo del come boca es hablador pero para otro día porque mañana yo le puse un tema que yo vine por el chat que yo quiero que lo desarrollemos señores si si pues vamos a cogerlo por otro día ya entonces ah ok la de los carros como así él va contigo te lo diste una bola ay mamas error número 125 ah si manda saludos tú tienes uno de esos no ya no 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 yo me saludo ahorita yo mando salud ahorita no 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 yo tengo uno bueno de esos así pero bueno pero bueno cuando lo mandan es que agarre radio entonces tú que usted no tienes radio no 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 yo no sé cuando que lo van a aprender a que la conversación que ya llegó y la bola te la cogió ya la conversación está cállese la boca hasta que llegue sí el come boca el come boca es lo más metido que hay porque el come boca parte del come boca quiere estar metido dentro el primero que se monte en el carro cuando va a salir cuando se me ocurre y adelante adelante en el come boca señores si ustedes quieren que se le dañe todo nunca le den una bola al come boca con una novia que ustedes tengan nunca en la vida pero jamás de los jamases yo le empiezo por decirte que esa no era la que él conoció di que relajando y esa era la que tú y esa era la que tú pero con esa tú no andabas con esa ayer di que relajando la muchacha la muchacha se ríe ¿verdad? y tú vas con él en el vehículo él va detrás porque en esta ocasión fue que tú le diste una bola y estaba la muchacha ahí y él dice loco ¿tú te acuerdas cuando tú tenías amores con Laura? la del colegio con Laura la del colegio wow esa tipa yo la vi esa tipa está buena ahora es que esa tipa está buena ahora si tú la ves se me da la boca si 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 atrata tal tipo ¿verdad? y la muchacha la novia va ahí porque el come boca no tiene que ver no tiene no tiene corazón no tiene nada porque mi amor tú no sabes la situación que estamos pasando ella y yo ¿verdad? que cualquier cosita así detonante es un terminamos ¿verdad? o en conquista que tú te conquistas y la novia se dice yo quiero que dame déjame donde estés a Lucía ah mira pues así mismo se llamaba a la muchacha mira que coincidencia la novia la ex novia tú ya se llamaba Lucía mira para que tú veas y él le dice y muy tranquilo porque a todo esto a todo esto tienden a ser a tener como esa paciencia no no para que la cortada de ojos no le afecten es que es involuntario Eury el cerebro no está conectado él está de su vuelta oye porque mi amor recibe señales eso es lo que pasa que el comeboca no recibe señal si la muchacha puso la mano izquierda en el asiento del tipo y te miró para atrás cállate cállate que no aguantó cállate cállate entonces cuando ella hace eso sin hablar ella no habla entonces él le dice al pana tú sabes que yo pensaba que tú te ibas a casar con esa muchacha con Laura se llevaban bien ustedes bien 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 ay señores ya hemos llegado a la parte final nos mandaron el mensaje y ya ustedes saben mañana mañana será otro día si Dios lo permite en coro recuerden que este programa es 100% humor mañana vamos a seguir con el mismo contenido bueno no el mismo contenido sino la misma calidad para que usted se divierta recuerden usar macarilla protegerse y señores distanciamiento social como dice Eury macarilla porque esto tenemos que vencerlo Dios mediante vamos a comer puerco en diciembre vamos a comer puerco en diciembre bye 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 chao hasta luego y aquí también llegamos al final porque tenemos que yo tengo un arroba allí encendido señores a mí me enseñaron ahorita que me sacan de contexto un pudín de pan que hizo la suegra mía que eso manda madre yo le voy a dar ahora en la madre por la opción yo es un arroba quiero decir algo antes de decir yo muero con cosco que estoy haciendo quiero decir la primera dama la primera dama está ahí mira trabajando hey primera dama ok quiero decir algo breve Juan Yuvín antes de que cierre señores señores por favor están abogando porque el toque de queda a los kits ay no que ignoranza que no lleve quien lo trajo sigan haciendo Eury Eury oye que lo que pasa hay que se por ejemplo hay que lo agarren después de cierta hora o haciendo algo indebido darle un chuchazo en una vaina pública en el monumento tú la vas a ver ahí de no de no porque llega lo que pasa esto se va la vacuna viene en marzo no aguantamos en marzo oye porque la gente también se está quedando por arriba pero pero ya él excusame hablando de eso tú te imaginas que quiten el toque de queda viejo que nadie lo está obedeciendo tampoco si claro hay claro hay unos desaprehensivos que no lo obedecen hay dos o tres que no lo obedecen pero la gran mayoría del país la está obedeciendo porque tú por 20 que estén haciendo un desastre no puedes hablar con 12 millones de gente te estoy diciendo del porciento que no lo están o repetando y obedeciendo el toque de queda es un 5 de la población ¿ustedes se acuerdan cuando cuando la vaina de los guantes ajá lo quitaron ahora tú vas y donde quiera que hay un manubrio una vaina tú le pones la mano tienes que trabajar ustedes no sé si están saliendo a trabajar pero yo tengo mi trabajo prácticamente con el mismo personal tú sabes por qué quitaron eso de los guantes porque al final los guantes no hacían ningún papel ningún papel ahora no van a quitar nunca la mascarilla no lo van a quitar nunca la mascarilla nunca la van a quitar en realidad en realidad de nada sirve que tú tengas un guante en la mano cuando tú te estás comiendo una vaina contaminada me entiendes exactamente exactamente eso no tenía ninguna lógica de que no aguanten pues ya el mira si quitan oye escúchame a nosotros a Eury a mi que más nos conviene que no haya toque de queda nosotros trabajamos de noche eso es cierto y picamos de noche pero ese es más largo es más corto pero no sé como lo tengo contado yo tiene cierto tiempo en la vida que uno se cae como en esa duda yo estoy en este momento de mi vida en qué duda el primero de octubre van a el primero de octubre van a abrir los años está bien todo lo van a abrir ajá está bien que hay cuidado que hay vaina pero no me digas tú a mí que tú metías un jugo de bolsa en la piscina tú no te has enfermado sí se enferma uno claro que sí yo fui que eso fue entonces yo te digo que es la estrategia por un lado escúchame que ese fue el error más grande de este gobierno permitirle que abran todo eso ¿me entiendes? eso fue el error más grande de este gobierno ahora mismo dale rienda suelta a eso por eso es que no le veo equidad entonces fíjate que de nada la gente se está enfermando entonces es una vaina como a propósito yo lo que creo yo lo que creo yo lo que creo es que que si tú dejas que la gente haga lo que le da la gana porque por ejemplo en el caso mío aunque el toque le queda lo quiten yo me voy a quedar en mi casa yo también yo también yo también una pregunta yo no quiero justificar porque eso es lo que te digo el que está haciendo la vaina mala hay que entrarle la patata en el sol a tiro con una batata seca en la boca sin agua trague patata trague la pregunta mi es Eury ¿tú tienes fase? no no ni yo tampoco mi esposa está desemplegada ok agarra esos 8500 pesos y paga los hombres de tu casa pero una pregunta una pregunta ya es ¿la fase está llegando? sí hace paso a la tercera fase a la cuarta pero brincaron la tercera y se quedaron las personas que están en la casa te voy a explicar los que tienen un trabajo que no están yendo al trabajo eso te dan 8500 pesos para pagar luz comida casa que te sigue corriendo igualito de hecho cuando yo me mudé aquí yo pagaba como 1000 pesos de luz ya vamos por 5000 que ahora la han triplicado la factura ¿cómo tú crees que una gente en una casa por eso que va a haber muchísimos problemas quizás por eso la gente lo está tomando como crisis porque tú no vas a sobrevivir con 8500 pesos aunque lo ganes tú y tu mujer no dan 16000 pesos pero mi amor el día está completo ahí de 5 de la mañana a 5 de la tarde ¿qué tú vas a hacer sin trabajo? no pero que es que oye una cosa bueno pero es que yo sé que hay gente que por ejemplo yo no estoy recibiendo un centavo pero tienes otra forma guayubín de general pero es bien desesperante por eso fue que yo creo que por el testimonio de la carajita que el papá trabaja en el en el o trabaja en un hotel tiene 6 muchachos guayubín y la carajita salió y se hizo viral por eso pues hizo un video y se lo mandó a Binader yo creo que por eso te van a abrir yo no yo no la no la no lo he visto eso oye 6 muchachos con 8500 pesos guayubín no 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 llega no llega se van a ahorcar muchísima gente yo creo que tú lo sabes queda más el sobado de mujer de tuñango no ahí tiene un poco de razón tengo que irme tengo que hacer más ahora y picar dale pa allá gracias